Más íntimos secretos Patient Perfection Shampoo Shampoo multivitamínico con queratina brasileña diseñado para ayudar a fortalecer al cabello que se encuentra químicamente maltratado Patient Perfection Shampoo también previene los daños futuros que pueden ser ocasionados por los utensilios calientes para dar estilo De hecho, cuando tú me recomendaste Passion Perfection Shampoo a mí me fascinó cuando caminaba yo en la calle y todos me decían que qué utilizaba entonces yo le decía que tú me recomendaste Passion Perfection Shampoo porque es un producto que tiene multivitaminas, queratina brasileña que ayuda a mi cabello teñido por los tratamientos químicos me lo mejora, me lo... o sea, se mira fabuloso igual como tú también lo puedes usar Bueno, ¿verdad? He probado tantos productos diferentes definitivamente lo voy a intentar Lo tienes que probar ¡Claro que sí! Marco Molina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!